Nosotros como gremial estamos conscientes que el 100% no apoyó porque fueron presionados por sus patrones. Definitivamente están en su derecho, están trabajando. Y por necesidad a veces, o por falta de gallardía y falta de valor, ellos no están aquí colaborando con nosotros. Pero que quede bien claro que aquí no se está obligando a nadie. Aquí el que está es por convicción propia, porque sabe que va a salir afectado, porque sabe que tiene que luchar por su familia. Definitivamente nosotros estamos esperando que se nos ayudaran más. Gracias a Dios, la gente que se ha pronunciado, la gremial de importadores de vehículos, pues está con nosotros. Los deseadores de agua tipo cisterna o pipa, dejarán de surtirla en la ciudad capital. Los recolectores de basura ya se dejaron con nosotros. Y de ser así, ya no van a recoger la basura en la ciudad capital. Bueno, nosotros estamos tratando de que no formar un caos, pero es necesario que nos escuchen y esta es la única manera que nos hacemos escuchar. Como lamentablemente no bloqueamos carreteras, el señor presidente a nosotros no nos ha puesto atención. A primera ha sido Joviel Acevedo, que destapa la ciudad por completo, paraliza la república por completo. Ya rápido le dan entrevistas, rápido le atienden, rápido le conceden sus demandas. Y nosotros en qué posición estamos. Aunque le duela a quien le duela, nosotros movilizamos la economía del país. Somos la columna vertebral del país. Por nosotros pasa todo tipo de mercadería. Vamos a ver si, señor alcalde, no le estamos vulnerando a nosotros la economía del país. Le estamos vulnerando el diésel, el combustible a la población guatemalteca. Pero cuando ya se les acabe la materia prima que viene de México, cuando empiecen a sentir presión, nosotros vamos a estar aquí a la lucha. Y si nos toca pasar aquí un mes, lo vamos a hacer.